Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar L Idaho que huelga te salen a calentar El papa en el cohando te salen a calentar Uyyuyui que baño tarea, miren como se menea Uyyuyui que baño tarea, mañ청ia Uyyuyui que padea su palo, muyyuy que dueño Uyyuyui que lo paguea, muyyuy que ha de control Uyyuyuy que baño tarea, muyyuy que esa lo dio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!